Los directivos, coordinadores y representantes de la carrera de Ciencias Ambientales y Agronómicas de la Universidad Privada del Este, sedes de Presidente Franco, Hernandarias, Mingahuasú, Santa Rita y Ciudad del Este, mantuvieron un encuentro. El objetivo fue planificar los pasos a seguir para el cumplimiento de varios proyectos que tienen pendientes. Hoy estamos teniendo una reunión general de las coordinaciones de todas las sedes, porque en este punto que vamos a inferir es especialmente con las pasantías, las pasantías de los alumnos. Entonces están viniendo gentes del ICTA, como así también están aquí los directivos del Centro Experimental, el Laboratorista y las autoridades de las demás sedes y otros lugares donde podamos nosotros desarrollar las actividades con los alumnos. Lo que queremos hacer es firmar un convenio de cooperación con el encargado del ICTA. Como había mencionado, ellos no tienen una sede acá, pero está con un convenio con la ITPU y la Municipalidad de Hernandarias. Queremos trabajar de cerca con ellos, porque ellos son personas que están en el área de investigación y nosotros necesitamos que los alumnos de la Universidad Privada del Este, ahora la Universidad Privada del Este ya va a estar teniendo laboratorio para hacer inclusive muestras de enfermedades, de plagas. Yo voy a estar encargado del laboratorio, el laboratorio de la Facultad para la Carrera de Agronomía específicamente, en donde ahora se va a inaugurar este laboratorio en esta institución. Y creo que este mes, porque ahora están llegando los materiales y se están poniendo en condiciones el lugar. La parte teórica se hace en la clase y después la parte práctica sirve mucho. Es muy importante poder tener el laboratorio, que es algo nuevo que ahora se está haciendo y se ve cómo va en ese compromiso de formar excelentes profesionales.